seguidores del atladeguén 91.5 bonita tarde desde la 3b 0 y casi de tlájico oaxaca transmitiendo para todos ustedes a través de nuestra página oficial nos encontramos justamente aquí en las calles en las calles aquí aledañas al centro histórico frente al templo de santa maría de la asunción la jia como estamos de feria estamos de fiesta estamos de plácemes aquí en la ciudad y pues bueno usted podrá apreciar estos tapetes que ya se han vuelto algo recurrente en cada festividad y en esta ocasión no podía ser la excepción estamos aquí detrás justamente de la primaria de las primarias del centro aún a espaldas también de lo que sería la oficina de telégrafos la botica un edificio emblemático de la ciudad y ahí se encuentra el templo de santa maría de la asunción usted lo puede estar apreciando y bueno aquí nos encontramos con estos tapetes muy bonitos vamos a dejar el audio para que se lo pueda apreciar un poquito puede ser apreciar estos tapetes que he hecho por hacer y mire hace rato ya pasaron por aquí caminando ya fue este tramo este tramo al menos se repone se repone porque por aquí inicia el recorrido y por aquí culmina vamos a vamos a dejar el audio buenas tardes a todos los que están conectando se están poniendo en línea con nuestra página por debas encargar que nos regale un dedito arriba un dedito arriba empieza a compartirlo para mostrarle lo que está sucediendo esta tarde esta tarde aquí en la ciudad de telégrafos un momento más ya la procesión con la virgen de la asunción la patrona de la ciudad pues ya estará regresando por estas calles retornando al templo de santa maría de la asunción donde pues se encuentra resguardado siempre sotao barrio saludos a los paisanos de san esteban atatlauca desde chicago buenos desde chicago illinois bonita tarde para todos sotao barrios para israel bautista riveros todos en línea bonita tarde desde donde quiera que nos estén acompañando bien usted vamos a dejarlo para que usted pueda apreciar las imágenes vamos a dejarles la pantalla y el audio original usted puede apreciar lo disfrútenlo vamos a mostrarles i 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 ¡Gracias! 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 Bonita tarde a todos los que están conectando, los que están ahí en línea, un momentito más ya hará su aparición por estas calles, por esta calle va a recorrer, va a pasar la imagen de la patrona de la ciudad, de la población, Santa María de la Asunción, que es, vaya, el nombre es el de la población, igual es Santa María de la Asunción, Tlaxiaco, la tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco, así. Para todos los que están en línea, para todos los que están ahí acompañándonos en esta transmisión a través de la Tlaxiaco 91.5, saludándolos donde quiera que nos estén acompañando. Bueno, ya la imagen, mire, usted empieza a ver que hay una gran cantidad de personas que ya vienen avanzando por esta parte, va a ingresar por esta calle, la que es la calle de Colón, Colón que a partir de aquí se vuelve Isabel la Católica. Vea. Y bueno, pues ya podemos verlo, vamos a dejarles el audio, el audio en vivo, de lo que es la procesión en estos momentos, usted la puede apreciar, la imagen ya viene en hombros, por los feligreses. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Vamos a dejarles el audio. Vos señores. Y bueno, pues ya está. Vos señores. B Y que viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María, viva María. 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 Viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María. Viva María, viva María. Viva María. Viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María. Viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María, viva María. Viva María, viva María. Viva María, viva María, viva María. que usted viene, pide cerveza, le van a dar cerveza pero como este religioso no va a tomar una agüita a la salud de ustedes, esto en esta ocasión le están fugiendo como padrinos, mayordomos, perdón Santa María de la Asunción, mayordomía octubre de 2019 familia Alonso Ortiz la familia Alonso Ortiz de Plagueco son los que están cumpliendo como mayordomos estamos aquí avanzando con rumbos, ya usted escucha de fondo el repique de las campanas del templo de Santa María de la Asunción pues llamando a misa un momento más se va a llevar a cabo la misa la misa de función la misa mayor en las fiestas de octubre 2019 disfrútenlo, aprecienlo acompáñennos a caminar estos metros el resto de la población va ahí, adelante está repicando las campanas allá, se encuentran los campaneros justamente allá en las alturas usted lo está podiendo apreciar Flor Sánchez Flor Cortés Sánchez saludos de la Ciudad de México Ortiz, Ortiz gracias por transmitir Marce Hernández saludos desde México hermoso Tlaxeco gracias saludos igualmente para ustedes donde quiera que nos estén acompañando mucha población muchas personas mucha ciudadanía aquí en las calles pues disfrutando pudiendo apreciar todas estas actividades de verdad estos días hemos estado saturados de muchas cuestiones deportivas culturales religiosas sociales de toda índole vamos a invitarlos pues para que se andan cerquita José René González o desde Piedras Negras Coahuila los saluda bonita tarde para ti igualmente paisano José René González o Osorio puede ser Osorio y bueno pues aquí estamos ya mire toda la gente ya se encuentra allá de que lado se va a llevar a cabo la misa se va a llevar a cabo la misa y pues ya será retornada a su lugar la imagen de la Virgen de la Asunción la patrona de Tlaxiaco vamos a vernos un momentito más vamos a regresar por otro lado vamos a cubrirles algo del básquetbol que se está dando a cabo aquí también en esta ciudad los dejamos por un momentito no se despegue más o menos más ratito regresamos mientras vamos a pedirle por ahí que nos deje un dedito arriba un comentario en la parte de aquí o compártalo se lo vamos a agradecer muchísimo transmitiendo para la Tlaxiaco 91.5 Arnol López regresamos en breve vamos a mostrarles algo también del básquetbol que se está llevando a cabo aquí en Tlaxiaco gracias regresamos en breve no se despeguen de nuestra plataforma la Tlaxiaco 91.5 no se despeguen ¡Gracias! ¡Gracias!